Hola mis amigos, de les habla Sexto Man. Ahora voy a dibujar a mi amiga Natalia Girard. ¿Me acompaña mis amigos? Es mi bella amiga. Natalia Girard. Perdóname por hacerte tanto daño Fue sin querer al haberte abandonado Perdóname por haberte yo mentido Ahora estoy sufriendo por mi error Perdóname por alejarme de tu lado Me equivoqué y ahora sufro tu abandono Imaginé causarte tanto daño Ahora estoy sufriendo por mi error Te he fallado, te he enamorado Sin querer, te invito a ver Te he recordado el pasado Y en ese daño retroceder Esta mi amiga Natalia, ¿ves? Mi amiga Natalia Eso, mi amiga Natalia Esta mis amigos, con mucho cariño para mi amiga Natalia Perseverancia, constancia y mucha paciencia Tarda, pero llega La práctica hacia el maestro Sexto Man Perseverancia, constancia y mucha paciencia ¡No puedo ver!